Hola chicos, ¿cómo están? Y bueno, hoy otra vez en Melez tenemos la compañía de una amiga. Y ella es Alina Gutiérrez, pero mejor que se presente ella. Hola, Ali, ¿cómo andás? Muy bien, Mariela, gracias por invitarme. Mi nombre es Alina Gutiérrez, estoy a cargo de los talleres de arte y juego de la universidad. Y bueno, estoy muy contenta de estar acá con ustedes un ratito. Bueno, y contén un poquito a los chicos en qué consiste esto de arte y juego de la universidad. Bueno, tenemos en el interior de la provincia, sobre todo, talleres de música y de artes plásticas. Y en cada uno de esos talleres también funciona una hora de juegos. Esto surgió hace dos años aproximadamente con la idea de que a los chicos les lleguen propuestas culturales distintas. Sobre todo a chicos que están en localidades lejos del centro, como Pancanta, Carolina, San Francisco, Luján. Son algunos de nuestros amigos que tenemos por allá. Y que quizás es más difícil de que accedan a este tipo de cosas en otros lugares. Sí, sí, sí. ¿Y cuáles son esas localidades, Ali? Sí, tenemos, bueno, como te dije, Pancanta, Carolina, San Francisco, Luján, Nogolí, Valde, Juana Coslay, Potrero de los Funes. Y tenemos en las escuelas públicas digitales de la universidad también talleres de arte y juego. Buenísimo. ¿Y jugamos por jugar en esos talleres? No. Ah, bien. No se juega por jugar. Se llega a la idea de abordar el juego, la actividad lúdica es educativa, ¿no? Conocer a través del juego, aprender a sumar, aprender a dividir, conocer, no sé, artistas, músicos, todo a través de juegos que son. O juegos de mesa que desarrollan la atención continua de los chicos, o son juegos online, ¿no? Para que aprendan a manejar la computadora, que la herramienta, que uno se vuelva más apto en el manejo de la computadora. ¿Y cuál es la repercusión? Supongo que deben estar fascinados con eso. Sí, tenemos actualmente inscriptos 348 alumnos, todos bastante regulares. La asistencia al taller no es obligatoria, o sea que nosotros no tenemos siempre los mismos alumnos. Pero depende de la actividad que se enfoca para el grupo, depende también de la cantidad de niños. 348 inscriptos y tenemos un 20% más de chicos que van y vienen. Y lo que pasa es que cuando creo que es una propuesta atractiva, por más que no sea obligatorio, los chicos van igual. Por supuesto. Entonces, eso es lo bueno. Es que vos no podés obligar a ir al juego. Entonces, bueno, es la idea de desestructurar un poco la escuela tradicional que tenemos. Y es genial. Sí, es genial. Buenísimo. Gusta mucho. Ali, ¿qué es lo que está pensado para el año que viene desde Artijuegos? Para el año que viene vamos a trabajar con fotografía estenopeica. No sé si alguien sabe lo que es una cámara estenopeica. Bueno, como ustedes conocen, las cámaras de fotos tienen un lente, ¿no? Que es lo que cuando vos pones el zoom se alarga o se achica. Las cámaras estenopeicas no tienen lente, sino que trabajan con un pequeño agujerito que se llama pinhole, que es un agujerito hecho con una aguja muy, muy chiquitito por medio del cual pasa la luz e impacta en un material sensible que puede ser un papel fotográfico o puede ser rollo. Lo genial de esta propuesta es que los chicos arman sus cámaras. No necesitan tener una cámara, no necesitan tener dinero como para acceder a una cámara, sino que cualquier objeto cerrado con un espacio vacío adentro, hasta una latita de Coca-Cola, puede servirte como una cámara. Así que es una de las propuestas para el año que viene. Estamos muy contentos, sí, sí, está muy bueno. Buenísimo. Sí. Bueno, y contanos cómo estuvo San Luis Digital, porque acaba de terminar San Luis Digital, y creo que realmente tu espacio fue impactante para todos. Sí, explotó de gente realmente. Tuvimos muchos chicos, muchos adolescentes y muchos grandes. Realmente, para los que no lo vieron, armamos un espacio cerrado, todo negro, con música electrónica y luces UV, que son esas luces de los boliches, que son luces violetas, que hacen resaltar mucho el blanco. Y adentro los chicos y las personas que pasaron por el stand trabajaron con pintura fosforescente. El dibujo era libre y con el paso de los días nosotros íbamos a estar jueves y viernes y vino tanta gente que estuvimos más de los cuatro días. Sí, sí, la verdad que sí, no paraba de entrar gente, gustó muchísimo. Y era una fiesta adentro. Y creo que lo mejor fue que fue un rango etario muy amplio, porque había muy chiquitos y había gente grande. Sí, sí, totalmente. Nos sorprendió mucho a todos esos. Se enganchó mucho la gente, creo que la expresión libre, la música y el espacio contenido de esa manera atrae a todo el público. Yo me quedé con las ganas de ir a pintar, ufa. Te esperamos el año que viene que vamos a hacer algo similar. Pero bueno, veremos los cambios. Bueno, y seguramente cuando los chicos escuchen la entrevista les vamos a ir pasando algunas fotos, así conocen en qué concepción el espacio. Por supuesto. Porque la verdad que estuvo muy, pero muy bueno. Y bueno, los que no estuvieron los vamos a invitar para que el año que viene se acerquen a San Luis Digital, porque realmente es un espacio para visitar, para experimentar, para ver, porque hay cosas muy, muy lindas. Y bueno, desde tu parte fue genial. Muchas gracias. Muchas felicitaciones. Muchas gracias a todos. Y bueno, lo mejor para el año que viene y muchas gracias por haber estado acá. Por favor, gracias a vos por el espacio y los esperamos a todos para el año que viene. Bueno chicos, acaban de escuchar a Lina Gutiérrez y bueno, la verdad que estuvo genial. Ojalá pueda llegar a cada uno de los lugares donde ustedes nos están escuchando con esta propuesta, que seguramente lo hará, si no es el año que viene, en los próximos. Pero bueno, la verdad que estuvo muy, pero muy interesante. Y bueno, seguramente nos visitará en otro programa. Lina Gutiérrez